Juan Diego Gómez, Secretario para los Países Andinos de la Internacional de Servicios Públicos, un sindicato global que agrupa 20 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y que tiene presencia en 150 países. La oficina para los Países Andinos está en Bogotá, Colombia. Como sindicato global, nosotros hemos venido al sexto encuentro de la Red Water Lab para expresar una serie de preocupaciones con respecto al agua como derecho humano fundamental y cómo ahorita se está afectando esta concepción del agua como derecho humano fundamental y los conflictos que está generando. Por eso hemos expresado en uno de los tantos paneles en los que hemos participado y que agradecemos a Water Lab por ello, sobre la amenaza que representa en estos momentos el Acuerdo de Comercio de Servicios PISA, por sus siglas en inglés, que es un acuerdo que se viene negociando entre 50 países liderados por Estados Unidos y la Unión Europea en bloque con sus 38 Estados miembros. Y estamos alertando sobre ese Acuerdo de Comercio de Servicios porque tiene unas características muy particulares. Uno, que es un acuerdo que se está negociando de manera secreta, ultra secreta. Dos, que se está negociando por fuera del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo General de Comercio de Servicios que ya está firmado al interior de la OMC precisamente para presionar con este bloque de 50 países la deregulación de lo que ya está acordado en el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Terminar de regular los servicios públicos y ponelos a merced y a servicio de las empresas multinacionales. Segundo, alertamos y nos preocupa mucho el nacimiento de la idea. La idea de este Acuerdo de Comercio de Servicios con este bloque de países surgió precisamente de unas agrupaciones que tienen las multinacionales de los Estados Unidos y las multinacionales de los países de la Unión Europea. Son ellas, esas agrupaciones de las multinacionales estadounidenses y europeas las que tomaron la iniciativa de promover este acuerdo entre los 50 países. Ahora bien, además de regular los servicios y de someterlos aún de manera más abierta al mercado convirtiéndolos en mercancía, este acuerdo hemos encontrado a través de un proceso de investigación que hemos hecho como Internacional de Servicios Públicos que lesiona gravemente la soberanía y la democracia, la soberanía de los pueblos sobre sus recursos hídricos, sobre sus recursos naturales y sobre la propia prestación de los servicios públicos y el ejercicio de la democracia de las autoridades públicas, tanto de nivel nacional como de nivel local o territorial. Expreso esto porque dentro de las cláusulas que se han venido acordando en el Acuerdo de Comercio de Servicios Públicos, TISA, hay unas cláusulas conocidas como Estatucú o Trinquete. ¿Qué es lo que dicen esas cláusulas Estatucú o Trinquete? Dicen que servicios públicos privatizados a partir de la firma del acuerdo no podrán ser revertidos por ninguna autoridad pública. Quiere decir que las multinacionales están blindando los procesos de privatización independiente de que eso sean o no beneficiosos para los pueblos, cumplan o no cumplan con las promesas y ofertas que hacen las multinacionales en los procesos de privatización, los blindan de tal manera que no puedan ser revertidos por ninguna autoridad pública. Y eso lesiona la soberanía de los pueblos y lesiona el ejercicio de la democracia. Porque si ninguna autoridad pública elegida democráticamente, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial, puede decidir qué hacer con unos servicios públicos y poder revertirlos como se ha hecho en varias partes del mundo, incluso en París, donde se revirtió el agua que estaba en manos de una multinacional para que la retomara nuevamente la municipalidad, si no lo pueden hacer las autoridades públicas, entonces menos los pueblos van a tener la posibilidad de tener un ejercicio democrático de consulta frente a las decisiones que hay que tener con respecto a los servicios públicos. Ese tipo de situaciones son las que se presentan al interior del PIS. Ahora, si me preguntan cuáles son los servicios que cobijan este acuerdo, todos los servicios. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de agua, servicios de energía, servicios financieros, servicios de transporte, servicios sociales, entre otros servicios. ¿Qué quiere decir con esto? Que detrás de este acuerdo multilateral, lo que se pretende es hundir aún más el acelerador en la aplicación de un modelo neoliberal que pone la prestación de los servicios en manos del capital privado al servicio de las multinacionales, a hundir aún más el acelerador sin tener ni siquiera una reflexión sobre qué efectos ha tenido la aplicación de este modelo. Sabemos y tenemos serias experiencias de los fracasos de los procesos de privatización, particularmente en la prestación de servicios de agua potable. Voy a poner dos ejemplos muy simples. Argentina. Ante una situación de crisis financiera, cuando ya los servicios de agua potable estaban privatizados, las empresas multinacionales que estaban brindando esos servicios dejaron tiradas las empresas y la gestión de los servicios de agua potable. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis, seguro no iban a seguir ganando, obteniendo las mismas ganancias que estaban ganando en un momento de bonanza financiera en Argentina. Eso dio una señal muy clara de que a las multinacionales no les interesa mejorar la calidad de la prestación de los servicios, les interesa la ganancia. Si no hay ganancia, prefieren dejar tirado la prestación de los servicios, prefieren abandonar la prestación de los mismos. O sea, los procesos de privatización, bajo la oferta de que van a mejorar la calidad de vida, y van a mejorar la prestación de los servicios, es una falacia. Es una falacia demostrada a nivel internacional. Segundo, no es casual que París, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, haya revertido la privatización de los servicios de agua potable. Lo revierte porque no estaba la empresa multinacional que estaba prestando los servicios de agua potable a París, no estaba cumpliendo con la oferta que hizo desde un comienzo. Y las autoridades públicas tomaron la decisión política de retomar la prestación de los servicios en manos públicas, en manos de la municipalidad. Este proceso de remunicipalización y reestatización de servicios fundamentales como el agua se está presentando en varias partes del mundo. Y si se está presentando en varias partes del mundo es porque los privatizadores no están realmente resolviendo los problemas fundamentales de los ciudadanos en las necesidades de una mejor calidad de vida y una mejor prestación de servicios públicos. Eso está claramente demostrado y es parte del fracaso de un modelo que quieren seguirnos vendiendo y que quieren seguir profundizando a partir del acuerdo comercial de servicios públicos PISA. Ahora bien, a pesar del secretismo en que se está desarrollando ese acuerdo, la Internacional de Servicios Públicos ha logrado desarrollar dos investigaciones que están develando los propósitos y los intereses que están detrás de este acuerdo. Por eso, estamos planteando y proponiendo que a nivel global se genere un movimiento de oposición a la firma de este acuerdo. Segundo, estamos alertando a los países y a los gobernantes que no están participando del acuerdo de comercio de servicios públicos PISA a que presten atención frente a este asunto. ¿Por qué? Porque estos 50 países en bloque van después a ir a la Organización Mundial de Comercio a presionar que se termine de regular todo lo que está de alguna manera definido en el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Tercero, creemos que es necesario que los parlamentos o congresos de los países que hasta el momento están participando de este acuerdo, eleven la discusión política de los contenidos y de los textos que hasta el momento se han acordado. Porque es necesario romper el secretismo en que se están desarrollando esas negociaciones. Hoy, ni los parlamentarios ni los congresistas de los países que están participando en América Latina de este acuerdo conocen qué es lo que se está negociando. O sea, los gobiernos han asumido esta decisión política de hacerse partícipe de un acuerdo sin consultar, sin discutir políticamente con sus respectivos autoridades legislativas y sin que ellos conozcan el contenido y las perspectivas que tiene este acuerdo. Por eso, hemos dicho que es necesario que la sociedad presione a sus congresos y a sus parlamentos a que discutan políticamente este acuerdo. Y por último, hemos señalado que hay que ir generando una alianza en los niveles nacionales, en el nivel regional y en el nivel global para enfrentar este acuerdo. Ya los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad hemos tenido experiencias de cómo enfrentar estas amenazas de carácter global o de carácter regional. Aquí desarrollamos una gran alianza para enfrentar el ALCA y logramos enterrar del ALCA, que era un acuerdo comercial de todas las Américas, porque era nocivo para el desarrollo de la economía de nuestros pueblos y de nuestros países. Eso se logró enterrar. Y eso se logró enterrar solo con una alianza en donde participaron los sectores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, algunos gobiernos, algunos gobernantes, organizaciones no gubernamentales, redes sociales, ambientalistas, pueblos indígenas, que lograron configurar un gran movimiento de oposición al ALCA. Con respecto al PISA, al Acuerdo de Comercio de Servicios, vamos a tener que retomar esta iniciativa de alianza para poder enterrarlo, porque ya sabemos la gran amenaza que representa para la soberanía, para la democracia, para nuestros recursos hídricos y naturales y para la eficiente prestación de los servicios públicos.